En recorrido por la franja costera de Playa del Carmen que registraban fuertes vientos derivados de la tormenta Franklin, salvo el fuerte holaje que atrajo a un par de surfistas aventurados y a un solitario buscador de tesoros que caminaba bajo la lluvia, fueron muy pocos los turistas que se aventuraron a visitar la playa por los fuertes chubascos que la tormenta tropical ha dejado en solidaridad. Un guardavidas que se mantenía atento en la torre de Playa Mamitas comentó que hasta el momento en la zona costera se mantiene saldo blanco e invitó a la gente a que tendiera la bandera roja por mal tiempo. Es importante mencionar que una franja de sargazo donde se pueden apreciar incluso botellas de cerveza vacías se ha formado por los fuertes rachas de viento y el intenso oleaje. Prestadores de servicios de la cooperativa Mar Caribe confiaron en que en el transcurso del día de mañana se mejoren las condiciones climatológicas que les permitan entrar al mar porque es en temporada vacacional cuando mejoran sus actividades. Cabe señalar que la Dirección de Servicios Públicos informó que hasta el momento se han registrado en toda la ciudad 12 árboles caídos y dos postes del alumbrado público. Para Notivision, Luis García.